Bienvenidos a la cultura del té. El día de hoy vamos a aprender a infusionar correctamente un té verde. Vertir nuestro té verde. Agregamos agua caliente. Recuerden que el té verde por naturaleza es astringente. Y por eso es muy importante el tiempo de infusión. Tapamos. Para los tés verdes nosotros siempre vamos a utilizar 3 minutos. Si nos pasamos un poco más de tiempo, el té verde por la astringencia agarra mucha más fuerza y a veces nuestro paladar no lo tolera tanto. Una vez transcurrido nuestros 3 minutos, obviamente lo que tenemos que hacer es retirar nuestro infusor con el té ya infusionado. Y servir nuestro.